A ver si me equivoco. Vamos a sumar números en notación sexagesimal. Por ejemplo, 23 grados, 47 minutos y 63 segundos con 12 grados, 28 minutos y 15 segundos. Lo sumamos. No estáis aquí. Hay un número que está mal. ¿Cuál? Claro, no puede ser más de 60. Ni 60. Como mucho puede ser 59. Focus. Sumo a la buena de Dios. 5 y 9, 14, me llevo una. 7. 7, 15, me llevo una. 7. 3 y 2, 5. 2 y 1, 3. Este número no está en sexagesimal. Porque aquí tengo 74, de donde se pueden restar 60, agrupar 60 segundos en un minuto y sumarlo aquí. Entonces serían realmente 76 minutos, 14 segundos. Y luego, esto también se pasa de 60, así que resto 60, grupo 60 segundos en un, digo, 60 minutos en un grado. Sería 35 más 1, 36. Así que esta suma sería 36 grados, 16 minutos, 14 segundos. ¿Vale? No tenéis problema con esto, ¿no? Os he engañado. Restar. A ver si me acuerdo. 23 grados, 17 minutos, 21 segundos con 15 grados, 41 minutos, 37 segundos. A ver, si quiero restar, esto no se puede restar con esto. Entonces tengo que coger un minuto de aquí, ¿no? Y pasarlo aquí. Vean, 23 grados, quito un minuto de aquí, 81 segundos. Pero es que esto tampoco lo puedo restar de esto. Tengo que pasar un grado como 60 aquí y me quedarían. 22 grados, 66 minutos, 81 segundos. Y ahora sí puedo restar cómodamente en mi sofá. Sería 7, 11, 4, me llevo una, 4. Verdad. Error. Espérate, ahora voy, me tiro del azoteo y luego vuelvo. Tiriti. 7 grados, 35 minutos, 44 segundos. Está muy bien. Tiriti. Tiriti.